... ...después de tres años de idas y venidas a Cuba... ...el fotógrafo español Héctor Garrido ha inaugurado en La Habana... ...una exposición con cien retratos de cien personalidades imprescindibles... ...de la cultura cubana... ...están Alicia Alonso, Chucho o Silvio Rodríguez... ...entre escritores, pintores, cineastas y actores. Cuba es un país con una producción cultural enorme, potentísima... ...y eso a los ojos de un fotógrafo es muy atrayente... ...es casi un dulce fotografiar a esas personas que producen ese arte. Son cien retratos imprescindibles de la cultura cubana... ...desde el perfil de la bailarina Alicia Alonso... ...a músicos como Chucho Valdés o un Silvio Rodríguez en concierto... ...no faltan actores, cineastas, deportistas, escritores... ...también mirada a los artistas incipientes... ...una Cuba iluminada que el fotógrafo español Héctor Garrido... ...ha inmortalizado con su lente. En algunos hemos fotografiado al personaje realmente... ...y en otros lo que he fotografiado es a la persona que hay detrás... ...y que muchas veces ese personaje oculta a los ojos de los demás. Si al principio no fue fácil que los artistas posaran... ...ahora todos quieren estar... ...tres años de minucioso trabajo y el proyecto sigue creciendo... ...confía en colocar su objetivo delante de Pablo Milanés... ...uno de los que hasta ahora se ha resistido... ...y si tuviera que disparar a la Cuba de hoy... ...Garrido asegura que la isla está ante su mayor reto. En Cuba están pasando cosas imparables... ...es cuestión de tiempo que ocurra un desenlace... ...en una dirección o en otra... ...y solamente lo que hay que hacer ahora mismo... ...es conducir este cambio de una forma sensata... ...y de una forma tranquila. Y antes de los deportes...